De cara, granero para Alonso, abriendo a Alonso la banda de Cristiano Ronaldo, lo vuelve a probar. ¡Golazo! ¡Golazo! ¡Oh! De Cristiano Ronaldo, abofeteó la pelota el portugués, el latigazo descomunal desde más de 30 metros. ¡Batió ahora sí Andrés Fernández, que nada pudo hacer! ¡Segundo gol del Madrid! ¡Golazo de Cristiano Ronaldo en el 37! ¡Osas un a cero! ¡Madrid 2! ¡Golazo Axel de Cristiano Ronaldo! Estábamos comentando que se le veía hoy con un toque especial en el golpeo de balón, que todo lo que estaba intentando o le iba súper preciso o se le escapó.